Bueno, desde el punto de vista de la arquitectura y la ingeniería no es algo significativo, pero en un contexto difícil, en términos sanitarios, económicos, cualquier cosa que atenúe problemas sociales de determinada gente nos pone contentos. En particular, con el Río Bajo, bueno, toda la gente que entraba con kayak a esta zona era de una dificultad extrema y esto le va a permitir, por lo menos, no moverse en forma adecuada, evitar riesgo, accidente. La obra consiste en salvar la diferencia en vertical que hay en la actualidad por el Río Bajo y es una estructura de hormigón con base, tabiques y losa, con arena confinada en el interior, que, bueno, le va a permitir una pendiente adecuada y... Que se derrampa. Una rampa, pero bueno, la diferencia de altura es grande y al estar asentado sobre arena requiere algunas particularidades. La obra fue proyectada y calculada por la Dirección General de Arquitectura de Obras Públicas de la Municipalidad. Está dirigida y supervisada por la Municipalidad, la mano de obra es de la Municipalidad. ¿Fue una demanda de aquello que viene? Una demanda así de vieja data y, bueno, tarde, pero estamos cumpliendo y eso nos pone contentos. Hay un aporte importantísimo de materiales de la sociedad del Estado Municipal Costanera, con aporte de clubes, de gente vinculada al ambiente náutico, bueno, un poco este... Las guarderías, ¿no? Las guarderías, exacto, el aporte significativo, bueno, un poco aquello de que juntos somos más, no es un eslogan de campaña, pero acá sirvió y la obra, aunque no es fundamental, tiene importancia para mucha gente y nos deja tranquilos. Es gratuita, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Un espacio gratuito donde todos pueden bajar. Sí, sí. ¿Y en cuánto, espérenme, que va a estar ya lista para utilizar, José Luis? Supongo que la primera semana de enero, mediados de enero, está lista. Esta tapa del hormigón que vamos a ver ahora es la loza de fondo, después hay que encofrar y hormigonar los tabiques, llenar el interior con arena que queda confinada en esa especie de caja de zapatos de hormigón y después la loza por la que transita la gente, los kayaquistas, ¿no?